Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Roy Postigo. Soy el especialista de comercio de la Oficina Comercial de Perú en Nueva Delhi. Muchas gracias a todos los que están asistiendo a este seminario y principalmente por su interés en el mercado de la India. Me disculpo, de antemano estoy un poco afónico. Se debe a que básicamente en este momento algunos de ustedes pueden saber la ciudad de Delhi es la ciudad más contaminada del mundo. Entonces los mares respiratorios se están dando con mucha frecuencia. Básicamente voy a hacer una presentación acerca de las características de este mercado y va a ser una presentación específica pasando de lo general acerca de las características del mercado hacia lo específico en el tema de los colorantes naturales. En primer lugar, bueno, como agenda vamos a ver las características generales de este mercado, del mercado de la India. Brevemente vamos a ver cómo está el comercio de Perú con India y más en específico vamos a ver exactamente el tema de los colorantes naturales. Cuál es la tendencia en India, cuáles son las perspectivas, qué es lo que se espera. Aquí como muestra les pongo la figura de un dios. Este dios es el dios Shiva de la India, como verán es azul. Durante esa presentación voy a mostrarles que en la India todo está relacionado con los colores. El tema de los colores es muy importante, es por eso que precisamente la oficina comercial está haciendo una investigación exhaustiva acerca de cómo es el tema del mercado para los colorantes peruanos, qué potencial hay. Y bueno, como resumen, les voy a dar un resumen antes de empezar, básicamente la India es un mercado con muchísimo potencial en todo lo que es alimentos, pero también hay mucha competencia. Competencia no solamente de otros países que están más cercanos y son más competitivos que Perú, sino también hay una fuerte competencia local. Pero de todas maneras hay muchas buenas oportunidades y espero que esta información que les voy a dar les pueda servir para que hagan sus negocios o se contacten conmigo o con la oficina comercial para ver cómo podemos trabajar en conjunto. Al final en la última diapositiva está mi correo electrónico y espero que podamos dialogar y poder sobre todo que sus productos ingresen a este mercado. Bueno, lo primero que vamos a ver son las características del mercado indio. Es muy importante conocer esto porque muchas personas no conocen exactamente cómo va el tema de la India. Muchos saben acerca de China, de Corea, de Japón, de Europa, de Estados Unidos, pero muchos ignoran cómo se está desenvolviendo este mercado. Y por este motivo de repente se están perdiendo oportunidades tanto presentes como futuras. Nuestra oficina lo que trata de hacer es precisamente animar a la gente a incentivar mediante la difusión de cómo es el mercado para que las empresas busquen hacer negocios en India y generar precisamente alianzas con empresas importadoras en este mercado. Comienzo la presentación haciendo una pregunta. ¿Por qué deberíamos considerar al mercado de la India como un mercado con alto potencial? Y durante las siguientes diapositivas lo que voy a tratar es de convencerlos o animarlos de que precisamente vean a la India como un mercado con potencial. Todos vemos a la China, Estados Unidos, Europa, pero todavía mucha gente se muestra renuente, incluso podría decir temerosa de buscar negocios en la India, ¿no? Principalmente porque piensan que es un mercado desconocido. Y bueno, cuando uno habla de la India o piensa de la India, primero lo primero que se le viene a la mente de repente es Gandhi o el Taj Mahal o elefantes o serpientes. Pero bueno, definitivamente hay algo que es muy importante, ¿no? India con Perú tenemos muchas cosas en similaridades, pero al mismo tiempo somos muy diferentes. Entonces, bueno, cuando yo estaba en la universidad me enseñaron que un mercado se analiza mediante el tema, un análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, etcétera, ¿no? Pero básicamente voy a centrarme para el mercado de la India en la estabilidad política que tiene ese mercado, en su crecimiento económico, en el tema social que está teniendo rápidos cambios en hábitos de consumo, lo que es muy importante para nosotros porque nos va a ayudar a introducir nuevos productos y en el tema de tecnología, ¿no? ¿Cómo está creciendo en tecnología y esto cómo está relacionado con los negocios que buscamos construir con India? En el tema de factores políticos es muy importante tener en consideración que India es un país muy joven. La independencia de la India se dio en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que concluyó, muchos países en la parte asiática obtuvieron su independencia y uno de estos países es India. A pesar de que es un país muy joven, es un país que está creciendo muy rápido y lo más importante dentro del tema político, de repente, es que hay una gran estabilidad debido a que el último gobierno que está liderado por el primer ministro, lo que es Narendra Modi, ha empezado en el año 2014 y se mantiene hasta ahora. Entonces, esta continuidad que tiene este gobierno, se podría decir, ha permitido que se establezcan políticas y que haya una continuidad en el tema de estas políticas. Y estas políticas están abocadas al tema del procesamiento de alimentos, ¿no? La industria del procesamiento de alimentos en la India es muy importante. Hay un ministerio que es el Ministerio de Procesamiento de Alimentos. Entonces, hay una política que se llama la política de Making India, que precisamente busca que la India se convierta en un líder global en el tema de manufacturas, incluido todo lo que son alimentos y, bueno, todo lo que sea conversión y darle valor agregado a los productos, ¿no? Para esto la India estableció un conjunto de políticas que lo que busca es precisamente, o se basa en cuatro pilares. Un pilar es precisamente facilitar los negocios. Están haciendo un conjunto de regulaciones y reglas que ha permitido que aparezcan muchos emprendedores en el tema de alimentos. Por dar un ejemplo, hace unos años Perú empezó a exportar quinoa a la India. Pero como muchas personas han visto que la India tiene una gran diversidad de climas, muy buenos suelos, hay muchos emprendedores que empezaron a sembrar quinoa. Y ahora no solamente producen quinoa, sino que producen productos con valor agregado, fideos de quinoa, tortillas de quinoa, hojuelas de cereales de quinoa. Entonces, este conjunto de políticas o regulaciones que ha dado este gobierno ha permitido que estos emprendedores formalicen sus empresas, incluso las ayudan a exportar, las llevan a otros países. Entonces, definitivamente esto ha favorecido bastante. Otro tema es las inversiones extranjeras. Muchas compañías internacionales o multinacionales han aterrizado en la India. No solamente las grandes como Apple y muchas empresas que manufacturan carros, sino también empresas de alimentos. Está acá Nescafé, está Nestlé, Cadbury. Todas esas empresas han venido a la India porque hay precisamente muchas buenas oportunidades acá. Hay facilidades en el tema de impuestos. La India está construyendo muchos parques industriales en diferentes estados. Está dando facilidades a esas empresas para que su inversión pueda ser repatriada incluso. En el tema de infraestructura, India está avanzando también muchísimo. Como les mencioné, están construyendo parques industriales. Se está especializando mucho en el tema de agricultura y específicamente en la transformación de productos con valor agregado. Por supuesto, hay mucha gente que exporta productos en bruto, pero ya hay muchas empresas que lo que están haciendo es buscar darle valor agregado a sus productos. Y bueno, hay un nuevo pensamiento de parte del gobierno, que el gobierno es aliado de la industria, ¿no? Y definitivamente está dando muchas facilidades que permiten que las empresas crezcan en este país. Tan solamente para darles una muestra de esto y de la importancia, cómo está creciendo India, acá en este gráfico ustedes pueden ver precisamente la inversión extranjera directa, cómo ha llegado la India, ¿no? Los países más grandes, por supuesto, en inversión extranjera son Estados Unidos, China, Hong Kong, de ahí viene otro grupo importante de países, ¿no? Como Suiza, Francia y Alemania, pero India ya aparece con una importante inversión extranjera, casi 40 billones de dólares de inversión extranjera directa, ¿no? En diferentes áreas, en farmacéutica, en agroindustria, en alimentos. Entonces, definitivamente, como les menciono, lo que hay que tener aquí en cuenta es que toda esta política continua del making India está trayendo muchas empresas que necesitan precisamente insumos. Y los insumos que no encuentran en el mercado son insumos que importan de otros países, ¿no? Incluyendo el Perú. Como les mencionaba acá, cada año se incrementa el número de compañías multinacionales que operan en este país. Acá pueden ver que los grandes gigantes en el tema de los FMSG son los productos de consumo masivo. Cada vez hay más de estas empresas acá. Están Esclenes, Café, Britannia, no solamente empresas que son multinacionales de origen extranjero, sino también empresas indias que están cada vez operando más. Como pueden ver, la inversión extranjera directa en India se viene en incremento. Países como Singapur, Estados Unidos, Islas Mauricio, Holanda, Suiza, son los principales que invierten, ¿no? Bueno, el tema de Islas Mauricio es principalmente porque Isla Mauricio es como un paraíso fiscal, entonces es como un canal para que la inversión llegue a India, ¿no? Más fácil. Pero las inversiones se dan en el tema de automóviles, en los sectores de computación. Como vemos, hay muchísimas empresas que están llegando y cada vez hay más. Y están surgiendo grandes empresas. El segundo punto es el tema de los factores económicos. El Producto Bruto Interno de la India es uno de los más rápidos crecimientos en el mundo. Básicamente, como ustedes saben, hay, en este momento, por la crisis global, por las guerras y otros factores, todavía por el tema del COVID que ha dejado sus secuelas, muchos países, su crecimiento es casi, es muy poco, incluido el Perú, ¿no? Las proyecciones de Standard & Poor's dicen que Perú prácticamente este año va a crecer 1%, el Producto Bruto Interno, ¿no? Y eso es muy favorable todavía. Pero India crece a un ritmo de 6.3% la proyección de Standard & Poor's. Esta es la proyección del Fondo Monetario Internacional. Y la proyección de crecimiento de India es incluso mayor a la proyección de crecimiento de China. Y ni qué decir de países como Corea, Japón. Esos países, bueno, son grandes, pero ya su crecimiento ya ha llegado a una etapa de madurez. Pero mientras que India sigue creciendo a un ritmo muy rápido. El ritmo de India que va a crecer en los próximos años va a ser sobre el 6%, ¿no? Prácticamente va a llegar al 7% anual. Entonces, en la región de Asia, los dos países más importantes en crecimiento son India y Vietnam. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Mientras todos los otros países están todavía permaneciendo o están sufriendo por el tema de, bueno, los problemas actuales en el mundo, India es un país que está creciendo rápidamente, ¿no? Y no va a parar de crecer. Acá hay otra muestra, ¿no? Del crecimiento de la India. India estaba en el quinto lugar en términos del PBI. Pero ahora ya India ha superado al Reino Unido. Entonces, vemos que primero está Estados Unidos. Segundo, China. Tercero, Japón. Cuarto, Alemania. Y ya quinto, ya se ubicó India, ¿no? Ya sobrepasando a lo que es el Reino Unido. Entonces, bueno, perdón. Creo que ya Perú-India está en el, sería el cuarto lugar. O el quinto lugar en el Producto Bruto Interno, básicamente. Entonces, básicamente, durante los próximos tres años, espera que India sea la economía de más rápido crecimiento. Y que también los economistas están diciendo mucho y están sorprendidos, porque a pesar de la crisis mundial, India no para de crecer. Y esto es básicamente por la gran cantidad de personas que tienen. El mercado interno es suficiente como para que las empresas puedan dedicarse a abastecer al mercado interno sin tener que exportar. Por supuesto que las exportaciones de India son muy grandes y son muy importantes, ¿no? Pero tan solamente el mercado interno es suficiente como para que las empresas no tengan que preocuparse de lo que está pasando alrededor. Se preocupan, obviamente, de los insumos, ¿no? De ese tipo de factores, pero el mercado es muy sólido. Y esto es definitivamente muy favorable dentro de lo que es economía. Ahora, acá hay una muestra de una proyección, ¿no? Definitivamente las proyecciones son favorables. Se espera que India continúe creciendo y pase de ser la quinta economía más importante del mundo a la tercera en el 2030. Entonces, por lo que mencioné hace un momento, de lo que está creciendo a un ritmo de 6, casi 7% el Producto Bruto Interno al año, en 5 o 6 años India ya va a superar a Japón y Alemania, ¿no? Se va a convertir en la tercera economía más importante y eso definitivamente tiene un impacto muy importante en sus importaciones porque van a producir más, van a necesitar más materias primas y es ahí donde tenemos que aprovechar esas oportunidades. Además de esto, India también se enfoca en lo que son las exportaciones porque actualmente solamente tres países son los que pertenecen al club de las exportaciones de bienes y servicios por más de un trillón de dólares, ¿no? Está China, está Estados Unidos y Alemania. Pero se espera que en unos 4 o 5 años India las exportaciones de bienes y servicios también alcancen el trillón de dólares. Entonces, se va a sumar a estas tres potentes economías. Tal y como mencionaba, hay algunos sectores que son muy importantes, ¿no? India espera exportar en algunos años un trillón de dólares. Si espera exportar un trillón de dólares, ¿cuáles son los segmentos más prometedores? El sector de los químicos es uno. Otro es el sector de los farmacéuticos. Y ahí es donde es muy importante para nosotros por el tema de los colorantes naturales porque algunos de los colorantes naturales que nosotros exportamos precisamente son usados en el sector farmacéutico de la India. Otros sectores de las maquinarias, los artículos electrónicos, los textiles y los automóviles. Pero también el sector de los alimentos tiene una importante participación en esto. Dentro de las otras cosas, de los otros factores que tenemos que tener en cuenta es que la población en India está saliendo de la pobreza rápidamente. Antes todo el mundo pensaba en India como un país pobre. Y bueno, eso era así, ¿no? Pero India está desarrollando muy rápido. Es más, de acuerdo precisamente a las Naciones Unidas, la pobreza multidimensional en India se ha reducido de un 24% a un 14% en tan solamente 5 años. Es por eso que algunas noticias resaltan, ¿no? Que 415 millones de personas han dejado la pobreza en tan solamente 15 años. El otro día precisamente estaba mirando este mismo estudio de las Naciones Unidas para Perú y realmente pues en el caso de Perú sí es diferente, ¿no? La pobreza multidimensional como que se está manteniendo. Pero en un país como la India con tantos habitantes, esto es muy importante para el tema de negocios. Algo que es muy importante ver es, este es el mapa de la India, ¿no? Y, por ejemplo, acá se ve que este estado, porque India tiene alrededor de 28 estados, el estado de Rajistán tiene 29.5% de pobreza y el estado de Guyerat 18.6% de pobreza. Pero esto no significa que estos estados sean pobres. Lo que pasa es que la India es un país de muchos contrastes y un estado, una ciudad que tiene muchos pobres, al mismo tiempo puede ser una ciudad que tenga muchas personas ricas. Acá también se ve, hay una ciudad al sur de la India que se llama la ciudad de Tamil Nadu, que es una ciudad con muy pocos pobres y es la ciudad prácticamente del oro. Todo el mundo está con las calles, con sus cadenas de oro, con sus anillos de oro. Entonces, India es un mercado en el cual la pobreza se está reduciendo y precisamente muchas más personas están entrando en la clase media. Y esas personas que entran a la clase media son las personas que son potenciales consumidores para los productos peruanos. Acá, como les mencioné, por ejemplo, el estado de Guyerat tiene un alto nivel de pobreza, pero al mismo tiempo es el tercer estado con más riqueza en este país. Lo mismo de Rajistán. Tiene un alto nivel de pobreza, pero al mismo tiempo es un estado muy rico. Entonces, hay que ver esos contrastes. No es simplemente el hecho de que una parte de la India tenga muchos pobres. Al mismo tiempo significa que también tiene muchas personas con bastante riqueza. De repente, eso es algo muy importante que ver porque se ve una evolución en el tiempo, ¿no? Hay una, económicamente hay una clásica, una clásica pirámide de la riqueza con una base ancha. Eso fue hace muchos años, en el año 2005. Pero, conforme ha pasado el tiempo, la pobreza se ha reducido y más bien esta pirámide está adoptando una forma de rombo. ¿Por qué? Porque hay más gente que pertenece a la clase media. Y se espera que para el 2030 tenga esta otra distribución, ¿no? Cada vez menos pobres y cada vez más clase media alta. Entonces, nosotros, como país, o como ustedes que son exportadores, tienen que fijarse en esto, ¿no? ¿Qué cantidad de familias van a pertenecer a la clase media alta en la India? Se estima que 168 millones de familias van a pertenecer a la clase alta. En este momento hay 61 millones de familias de la clase alta. 61 millones de familias, tan solamente 61 millones es prácticamente la población de Tailandia. Entonces, es la mitad de la población de Japón. Entonces, en este momento ya hay muchas buenas oportunidades en este mercado porque hay mucha gente con gran capacidad de gasto y que puede comprar productos de mayor valor. Acá, como les mencionaba, solamente para que lo vean, de repente esto puede parecer especulativo, pero el tercer país, o me parece que el cuarto país con más billonarios en el mundo es la India. Igualmente, ¿no? India tiene una gran cantidad de centibillonarios, ni siquiera hay billonarios, o sea, gente que tiene 100 billones de dólares. Obviamente, ¿qué significa esto, no? Que más personas, cada vez las personas están teniendo más dinero. Hay más millonarios, hay más centibillonarios, pero al mismo tiempo hay más gente que pertenece a la clase media alta. O sea, de la clase media baja están pasando a la clase media alta. Dentro de los factores sociales hay algo muy importante y es que este año la India ya superó oficialmente a China como el país más poblado del mundo. Hasta el año pasado China era el país más poblado del mundo, pero este año ya India lo ha superado, ¿no? En estas imágenes, por ejemplo, pueden ver, este es un fin de semana en lo que es la puerta de la India, que es la parte central de Delhi. Se llena de esta manera de gente que viene a visitar, toda la gente que viene de diferentes estados, de diferentes ciudades. Entonces, la India es un mercado en el cual no solamente no deja de crecer económicamente, sino que no deja de crecer en población. Ahora, cada vez que vean una noticia que India es el mercado de 1.2 billones o 1.4 billones, también hay que tomarlo con pinzas. Porque es la población total de la India definitivamente no es nuestro mercado objetivo, ¿no? Nuestro mercado objetivo es menor, pero aún así es mucho mayor que la población total de muchos otros países. Esto es solamente para hacer una comparación por el tema demográfico. Perú tiene alrededor de 34 millones de personas. Esta población de Perú sería equivalente a la población total de un pequeño estado en la India, ¿no? Ni siquiera de un estado grande, sino de un pequeño estado de la India. Entonces, hay que ver prácticamente India es como 60 veces Perú en el tema de población. 60 veces lo que somos los peruanos. Otro tema en el factor social es la cantidad de jóvenes que existen en la India. No solamente la India superaba a la China en el número de habitantes, sino también en el número de jóvenes. De acuerdo a las Naciones Unidas, 356 millones de habitantes en la India están en el rango de edad de entre 10 y 24 años. ¿Por qué esto es muy importante? ¿Por qué? Porque estas personas, los jóvenes son los que están precisamente afectos a nuevas tendencias, los que están abiertos a explorar nuevas cosas, nuevos alimentos. No es como la población ya, de repente, la población adulta, ¿no? Que ya son más conservadores en sus hábitos de consumo. Los jóvenes, no. Los jóvenes acá en la India están buscando nuevas experiencias, nuevos restaurantes, nuevas comidas, nuevos productos, productos orgánicos. Ellos sí. Entonces, esto lo están aprovechando muchas compañías porque nuevas firmas están viniendo a la India. Nuevas firmas de China, de Hong Kong, de Taiwán, están trayendo productos acá a la India precisamente porque los jóvenes quieren probar nuevas cosas. Los jóvenes ya no quieren probar lo mismo, sino que ellos quieren, están abiertos a una cultura global, ¿no? A una cultura incluso occidental. Una cosa que hay que tener muy en cuenta en la India es que es un país con muchas culturas, muy diverso. Probablemente sea más diverso que Perú todavía. Tan solamente vean cuántas lenguas hay en la India. Uno puede viajar de un estado a otro estado y de repente en otro estado no te van a entender el inglés o no hablan el hindi, ¿no? Entonces, para el tema de negociaciones hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? No solamente es el tema de idiomas, sino que por el tema de diferentes religiones también tienen diferentes festividades. Al tener diferentes festividades, diferentes días festivos. Entonces, una vez, algunas veces uno se quiere reunir determinado día, pero ese día no, no se puede porque ese día de repente es una festividad religiosa muy importante para alguien, pero no para otra persona. Ahora, ¿cómo la cultura afecta en el tema de los negocios? Definitivamente es muy importante. ¿Por qué? Porque yo me he topado, por ejemplo, con empresas que son indias y por dar un ejemplo, ¿no? Son empresas importadoras de uva y solamente importan de un país, por ejemplo, de Afganistán. ¿Por qué importan de Afganistán? Porque son afganos y solamente hacen negocios entre ellos, ¿no? A ese nivel, por ejemplo, es el tema, la complejidad de negocios en la India, ¿no? A veces hacen negocios con personas de su misma religión, ¿no? Entre musulmanes nada más. ¿Por qué? Porque se entienden entre ellos, ¿no? Hay muchas manifestaciones culturales completamente diferentes en la India. La forma de comer, la forma de hacer negocios, las danzas y todo en general. Un tema social que es preocupante, ¿no? Que definitivamente es contrastante, es el tema de la pobreza, ¿no? Porque de acuerdo a muchas publicaciones, ONGs, instituciones internacionales, dicen que en India solamente el 5% de la población tiene el 60% total de la riqueza de la India, ¿no? Definitivamente, si uno lo ve desde un punto de vista económico, el coeficiente de Gini, que es precisamente el factor para esto, también es un factor alto, ¿no? En el caso de la India, precisamente por la desigualdad que existe. Tal como mencioné, y de repente esto es una de las cosas que, ya entrando al tema de los colores y de los colorantes, la India es el país de los colores. Todo es color en la India, en realidad. Si ven acá, hay un plato de comida que se llama tali, en el lado izquierdo de la presentación. Parece una paleta de colores, de pintura, pero no es así, sino que son comidas, son de todos los colores, prácticamente. La ropa de las mujeres, hay la ropa tradicional que se llaman los saris. Uno puede ver mujeres vistiendo multicolores, no solamente en Delhi, sino que también al norte de la India, al norte de la India, que es frontera con China, hay una gran población de chinos. O sea, son indios, pero racialmente son como si fueran chinos. Pero su ropa es también muy colorida, se parece incluso mucho a la ropa de, en Perú, a la ropa de los colores altoandinos de Cusco o de Huancayo. Los templos. Si ustedes ven acá, este es un templo al sur de la India, tiene muchísimos colores. Uno se queda prácticamente asombrado de la cantidad de colores que pueden tener estos templos. Todo es color en la India, les encanta. Acá en la parte de abajo ustedes van a ver una pequeña imagen donde están básicamente los dioses. O sea, esta pequeña imagen que hay ahí es solamente un pedacito de ese templo. Y todos los dioses, los personajes de sus religiones, de sus libros, del Bhagavad Gita, todo es colorido. Su principal festividad, que es la festividad de Joli, que es para nosotros como nuestro carnaval, también es full color. Se lanzan pinturas de colores. Antes se lanzaban pinturas tóxicas, ¿no? Ahora ya están, por ejemplo, empezando a utilizar ya pinturas basadas en plantas, ¿no? En todo lo que son vegetales. Aquí hay una foto, por ejemplo, de lo que es la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma de repente es uno de los productos más importantes de la India en exportación. Y precisamente lo utilizan para el tema de los colorantes naturales. A partir de la cúrcuma obtienen toda la variedad de rango de amarillos que puede haber, ¿no? Otro factor es el factor tecnológico. Los indios, en el tema de la tecnología, han crecido mucho. Incluso al sur de la India hay un sitio que se llama Bangalore, que es conocido como el Silicon Valley de la India. Todo es tecnología aquí, ¿no? Y hay una gran cantidad ya de usuarios de internet en la India. Si estamos hablando de que en la India hay 1.5 billones de personas, al menos la mitad de la población ya tiene acceso a internet, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una población de casi 750 millones de personas que tienen acceso a internet. Y por lo tanto tiene acceso a la información. Al indio le gusta estar muy informado, en realidad. Cuando tenemos las oportunidades de participar en ferias, te preguntan todo. Entonces, a mí me pareció particularmente muy interesante ese tema de los colores porque es un tema muy técnico. Cuando nos hemos reunido con empresas para conversar acerca de esto, hay que saber mucho, ¿no? Porque te preguntan todo. No solamente están contentos con saber, por ejemplo, que el carmín te da el color rojo, no. Tienes que saber estabilidad, termolabilidad. Te preguntan una infinidad de detalles, ¿no? Pero básicamente el tema de la tecnología en la India es muy importante. Y muchas empresas de tecnología están viniendo también acá a la India. Entonces, en resumen, ¿por qué deberíamos considerar la India como un mercado como potencial? Primero, lo que mencionamos. Hay una estabilidad política que permite el crecimiento de la industria de presión de nuevos negocios, tanto locales como extranjeros. Las más grandes empresas multinacionales de alimentos ya han llegado a la India y están produciendo acá. Otro, es el rápido y sólido crecimiento del Producto Bruto Interno de este país. ¿Qué significa esto? Que la gente cada vez tiene más capacidad de gasto porque va a tener mayor dinero en sus bolsillos. Hay proyecciones económicas muy favorables. O sea, la India, a pesar de la crisis global que hay, la India no va a parar de crecer, va a seguir creciendo. Los sectores productivos en auge se incluyen al de alimentos, ¿no? La India, particularmente este gobierno de la India, está poniendo mucho dinero y mucha inversión en el tema de agricultura y procesamiento de los productos agrícolas. La reducción de la pobreza en la India, como mencioné, es muy importante. Cada vez hay menos personas pobres, hay más personas de la clase media que ya pueden comprar productos caros o productos con valor agregado. India tiene una gran población, es el país más poblado del mundo. También es altamente, la diversidad cultural es enorme. Tiene una rápida adopción de tecnología y fácil acceso a la información. Y de repente, el factor más importante de todos es este, que tiene rápido cambio de consumo, mayor interés por lo natural y lo orgánico. Este es un aspecto cultural muy importante. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que la India tiene una gran población, tiene gran capacidad de gasto, crece muy rápido. Entonces, todo el mundo dirá, la India es el principal mercado del mundo, ¿no? Pero el tema de la India es que es todavía un país que está creciendo en el tema de lo que es hábitos de consumo. Sus hábitos de consumo todavía son muy tradicionales por una parte de la población. Por eso es que mencioné precisamente que los jóvenes es el mercado del futuro. Entonces, hay que mirar a la India desde este momento hacia el futuro. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, que son aproximadamente 400 millones de personas, son las personas que van a poder comprar nuestros productos en los próximos 5 años en adelante. Esto lo voy a pasar brevemente, es el comercio de Perú en la India, entre Perú e India, perdón. Y bueno, las principales exportaciones peruanas es el oro, el cobre, fosfato de calcio, la piedra antracita, chatarras, plata, filamentos sintéticos, maquinaria para la minería y mercurio. Básicamente, materias primas todavía. Mientras que, ¿qué es lo que está exportando India a Perú? Ya son productos con alto valor, automóviles, hilados de algodón, motos, medicinas, que es algo que es muy importante la industria de la farmacéutica en la India. Mototaxis, autopartes, medicinas, ¿no? Especias, ya ha empezado India a exportar comino. Precisamente el otro día estaba mirando las exportaciones de India a Perú y hay algo que es muy interesante. Ha crecido mucho el tema de la exportación de fibra de coco. ¿Por qué? Porque en India incluso se está promoviendo mucho lo que es la cocofonía. En Perú existe la hidroponía, pero ahora en India está empezando lo que es la cocofonía, ¿no? El sustrato del coco, o sea, la cáscara del coco que ya no utilizan para nada, que es un desecho prácticamente agroindustrial, lo están exportando, ¿no? Y lo utilizan precisamente para los almacigos o para las... Los almacigos son las macetas de arándano, de las plátimas de arándano, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que India está empezando a exportar a Perú. En especias, el tema del comino, básicamente. Bueno, ¿cómo nuestros productos llegan al mercado de la India? La conectividad aérea es, bueno, es larga, básicamente. O sea, sale de... hay tres rutas, básicamente. Una es de Lima, Estados Unidos, y Estados Unidos llega su ruta hasta Delhi. O si no, puede ir de Lima a países europeos, como Madrid, Amsterdam, París, y de ahí a Delhi. O la ruta que están utilizando comercialmente es la... por Dubái, Río de Janeiro, ¿no? Esa es la ruta que se está utilizando. O sea, el tema de la conectividad es muy preocupante porque siempre que conversamos con los importadores dicen... Pero Perú es un país muy lejano. O sea, y te dicen, ¿no? Por ejemplo, para el tema de Aranda, para el tema de Palta, te dicen... Nosotros tenemos a Tanzania cerca, ¿no? Un buque llega de Tanzania en 27 días. Pero de Perú llega en 55 días, básicamente. Entre 50 y 55 días. El tema de la conectividad, el tema logístico es un tema que hay que mejorar definitivamente para ganar competitividad en este mercado. Otro, por ejemplo, otros queremos exportar cacao en polvo. Pero al costado tienen a Singapur, a Indonesia, ¿no? Que también están mucho más cerca. Entonces, también ahí tenemos esa debilidad. Entonces, si tenemos una debilidad por el lado logístico, hay que buscar fortalezas en otros aspectos, ¿no? Bueno, esta es la balanza comercial entre Perú e India. Básicamente es una balanza favorable para nosotros. Principalmente, ¿por qué? Por el oro. Por el gran valor que tiene el oro. Entonces, mientras nosotros exportamos 2 billones punto 2 a India, ellos exportan solamente un billón, ¿no? Eso es hasta este momento, ¿no? Pero esperamos que se quede creciendo en el tema de, precisamente, productos agrícolas y manufacturas. Ya entrando a detalle a lo que es el tema de los colorantes naturales, básicamente, lo que voy a mencionar es que el mercado de aditivos alimenticios en India está creciendo mucho. Es uno de los mercados que está creciendo más, precisamente. Este mercado incluye lo que son preservantes, endulzantes, sustitutos al azúcar, emulsificantes, antiaglomerantes, enzimas, hidrocoloides, saborizantes, colorantes, acidulantes. Bueno, hay una gran cantidad de productos. Cuando uno va a una feria de ingredientes acá en la India, es increíble todo lo que tienen, ¿no? Y cada vez sacan productos más novedosos, innovadores. Pero, de repente, lo más interesante y más importante para nosotros es saber que hay un cambio. Si bien todavía hay una gran predominancia en el uso de productos sintéticos, ya muchas empresas están optando por utilizar productos orgánicos, productos naturales, productos vegetales. Hay un fuerte movimiento en la India que es para, precisamente, que impulsa el uso de todo lo que es productos en base a plantas. Este movimiento es muy fuerte. Hay organizaciones, instituciones, universidades que están buscando todo esto. Bueno, de acuerdo a las estadísticas de Mordor, que es una agencia de marketing, de mercadeo, ¿no? Se espera que el mercado de colorantes alimenticios en la India, hasta el 2028, crezca a una tasa de 5.30% anual. Tanto sintéticos como naturales. Tal como mencioné, si bien en este momento hay una predominancia, ¿no?, del uso de colorantes sintéticos, todavía está creciendo mucho el tema de colorantes naturales. ¿Por qué predomina el tema de los sintéticos? Porque el India, al ser un mercado de productos para el consumo masivo, esos productos usan sintéticos. Pero están creciendo o están apareciendo muchas empresas de helados, bebidas, bebidas no alcohólicas, el tema de bakery, que su nicho de mercado es gente, precisamente, o está abocado a ese nicho donde las personas buscan productos de mayor valor. Entonces, estas empresas sí están buscando productos naturales, entre estos, colorantes naturales. Ahora, ¿para qué industrias en la India se usan los colorantes naturales? Precisamente para la farmacéutica, para la de alimentos y de cosmética, ¿no? En el tema de cosmética también hemos visto que hay muchas empresas que utilizan colorantes naturales. Bueno, vamos a ver, precisamente, ¿qué es lo que está exportando Perú? Perú exporta, básicamente, tres cosas. Ácido carmínico, color rojo, que bajo la nomenclatura es E120, el extracto de agnato, que es el E160B, y el marigol, ¿no? Del marigol extraen luteína, que es el E161B. Ahora, la luteína en India, por ejemplo, lo utilizan no solamente colorantes, sino también lo utilizan como en el tema de nutracéuticos, ¿no? Porque la luteína es protector, precisamente, de la visión, ¿no? Del ojo. Ahora, en el tema de Perú, lo que, básicamente, nosotros vemos es que el 95% de sus exportaciones se basan en esos tres productos. Un poco hay de otros, de repente, otro tipo de colorantes, ¿no? Antocianinas, clorofila, pero es muy poco. Básicamente, la producción de Perú está en estas tres cosas, ¿no? Y yo imagino que acá hay personas que son de la industria de colorantes y, precisamente, saben que eso es así. Sin embargo, hay que considerar que India también es un importante productor de colorantes naturales. Incluso, es un productor más importante que Perú a nivel mundial, ¿no? Ellos producen, mientras que Perú solamente produce acá, ustedes lo pueden ver, está con unas flechas rojas, produce tres colorantes, India produce al menos cinco. Y más, ¿no? Ellos producen, básicamente, colorantes a base de cúrcuma, el tema de páprica, también, este, clorofila. También hay agnato acá en la India, hay plantaciones de agnato. Incluso ha habido, se ha presentado oportunidades, una o dos oportunidades donde ya las personas de Perú han querido importar agnato de India, ¿no? Imagino que para procesarlo en Norvixin, ¿no? En este tipo de productos que ya con más valor. Pero, a pesar de eso, sí, también hemos tenido empresas que se han acercado a nosotros para, precisamente, pedir, ¿no? Este, empresas proveedoras de agnato. Pero, el tema acá es que, básicamente, India, así como presenta una, es una buena oportunidad, también hay una importante competencia local. No es que India sea solamente 100% demandante, sino que la producción local cubre bastante de esta demanda. Este es, bueno, básicamente, acá yo me baso siempre para hacer mis estadísticas en lo que es el Ministerio de Comercio de la India. Acá se puede ver que, en realidad, las importaciones todavía no son muy grandes en el tema de colorantes naturales. Son 14.7 millones al año, durante el año 2022 a 2023. India utiliza el tema de año financiero, ¿no? Ellos cuentan el año desde 1 de abril hasta 31 de marzo de cada año, ¿no? Pero, esas importaciones están creciendo, ¿no? Aquí, lo que he hecho es una comparación en el tema de las exportaciones de India y las exportaciones de Perú. Se puede ver que las exportaciones de India, pues, en realidad superan a las de Perú, porque, como les mencioné, India produce todo lo que es el tema de cúrcuma, páprica, clorofilas y, bueno, también agnato, ¿no? Ahí, más adelante, les voy a presentar, precisamente, ejemplos de algunas de las empresas que es lo que están produciendo. Bueno, acá tienen el cuadro, de repente, eso es lo que más les interesa a ustedes. ¿Cómo han estado creciendo las exportaciones peruanas, no? En el 2016, por ejemplo, para el tema de lo que son colorantes naturales, se exportó solamente 189 mil dólares. Pero ha ido creciendo y al año 2021 se han podido exportar alrededor de 800 mil dólares. Para el tema de lacas de carmín, en el año 2016 solamente se exportó alrededor de 44 mil dólares. Mientras que en el año 2021, 766 mil dólares. Entonces, el crecimiento es rápido, ¿no? Hay interés, definitivamente, por parte de la industria en la India por estos productos, pero también hay que encontrar, se podría decir, exactamente su uso. ¿Cuál es el uso adecuado del producto? Porque hay muchos sustitutos. Cuando uno habla, por ejemplo, del tema de agnato acá en la India, te dicen, pero nosotros tenemos acá, este, la remolacha, ¿no? O lo que nosotros le llamamos la beterraga y también de ahí ellos extraen colorantes naturales. Aquí podemos ver, básicamente, de dónde importa India los productos, ¿no? El principal origen de sus productos es Estados Unidos y precisamente un extracto de páprica, la ciaxantina. Es el principal producto que está importando India en el tema de colorantes naturales. Pero también hay hematoxilin, red carrot, también carmín, licopeno, astaxantin, pero de la forma de astarreal, ¿no? Astarreal ya es un producto, ya. Astaxantina es, se puede decir, el producto bruto y astarreal ya es el producto elaborado. China es un muy importante, se puede decir, proveedor de productos porque exporta bastante betacaroteno. A la India, India no tiene mucho betacaruteno en luteína, astaxantina, carmín, ¿no? También tiene extracto de sweet potato, ¿no? Japón, por ejemplo, esto es algo que es muy interesante porque Japón, ¿cómo Japón exporta astarreal, no? Astarreal es un producto que es básicamente la astaxantina. La astaxantina es un extracto de un alga. Entonces, en realidad en Perú deberíamos investigar mucho más, ¿no? Porque precisamente presenté que nosotros exportamos tres productos cuando en realidad nosotros siempre nos afanamos de que Perú es un país muy rico en recursos naturales, en el mar, en nuestra selva, pero solamente, básicamente, nos exportamos tres cosas. En el tema de colorantes naturales me refiero, ¿no? Pero otros países, por ejemplo, extraen colorantes de las algas, ¿no? Cosas que nosotros todavía, no sé si se habrá investigado, o si se habrá investigado, no sé, todavía no se está produciendo de manera industrial. Alemania también betacaroteno, luteína, espirulina. Bueno, espirulina también es producido por la India, ¿no? Que también es precisamente esto, me parece que es de una bacteria, la espirulina. Ahora, por ejemplo, este astarreal que exporta Japón es para el uso en la industria de nutracéuticos. Bueno, Perú, las exportaciones de Perú se basan en Montevixín, en Carmín, ¿no? Eso es. Bueno, a manera de resumen, en el tema de colorantes naturales, puedo decir que están creciendo los sectores de ingredientes para la industria, alimentos cosméticos y farmacéuticos. Hay una predominante utilización de colorantes sintéticos, pero está creciendo también el tema de colorantes naturales. Esta tendencia de los productos sintéticos se va a revertir definitivamente en los próximos años, ¿no? Si en este momento, por ejemplo, hay un 90% de uso de colorantes sintéticos, en los próximos años va a crecer, va a aumentar el tema de los naturales. En el tema de ingredientes están apareciendo muchas empresas en la India, ¿no? No solamente de colorantes, sino de emulsificantes, surfactantes, nutracéuticos. Algunas de ellas están apareciendo con productos locales y otras están importando productos de otros países. De repente, el principal obstáculo para el crecimiento de las exportaciones de colorantes peruanas son los colorantes alternativos presentes en el mercado. Como menciono, hay que saber exactamente cuáles son las aplicaciones precisas del producto. ¿Por qué? Porque acá en la India hay muchos productos sustitutos. En el tema de ferias, han aparecido muchas ferias acá en la India. Hay la feria Vita Foods, hay Food Ingredients, ¿no? Precisamente porque está creciendo tanto el sector de manufactura de alimentos en la India, es por eso que están apareciendo nuevas ferias, ¿no? Con oferentes internacionales y de esa manera. Bueno, las exportaciones peruanas de colorantes hacia la India han ido creciendo en los últimos seis años, ¿no? Y han alcanzado prácticamente, han pasado el millón de dólares en el año 2022. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es las estrictas regulaciones de la Autoridad de Alimentos en la India, que se llama el FSCI. Por lo que, por ejemplo, aún el carmín de cochinilla en este país no se puede utilizar para el tema de alimentos, ¿no? Solamente para el tema de farmacéuticas. Como mencioné, hay estrictas regulaciones de uso por esta institución que es el FSCI, ¿no? El tema del achiote agnato, sí, este, precisamente está permitido para el uso de alimentos, pero para un nuevo, por ejemplo, si quisiéramos que la cochinilla o carmín de cochinilla pudiera utilizarse en el tema de alimentos, habría que hacer todo un proceso de registro, ¿no? Que es un proceso que demora muchos años. Y cuando hemos conversado con algunas empresas importadoras, te indican precisamente que uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en la India es que hay una gran proporción de personas que son veganas, ¿no? Que no pueden consumir precisamente ningún tipo de alimento de origen animal. Entonces, ahí no se podría precisamente introducir la cochinilla de carmín en el uso de industria. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo aceptaría, ¿no? Bueno, un tema muy importante es el tema de los aranceles. El arancel básico de importación para el tema de colorantes es de 7.5%, ¿no? Pero hay otros aranceles que son básicamente impuestos por India, que son aranceles de tipo social o... Básicamente son de carácter proteccionista, ¿no? Y entonces el arancel total viene a ser el de 28%. Claro que ese arancel de 18% es el IST, que equivale al IGB, que retorna al importador. Lo que menciono es que muchas empresas están apareciendo en la India en el sector de ingredientes, no solamente colorantes, ¿no? Sino también nutracéuticos, farmacéuticos. Cuando uno va a una feria, una empresa no solamente importa o produce colorantes, sino que produce toda la gama de ingredientes para la industria de alimentos, ¿no? Este... si alguien, por ejemplo, quiere contactarme y necesita esta información, yo no tengo ningún problema, ¿no?, en alcanzársela. Como mencioné, hay ferias ya muy importantes en el tema de ingredientes en la India. La feria, de repente, que ha aparecido en los últimos dos años, es la feria de Vita Foods, que es una feria muy importante, que es exclusivamente del sector de ingredientes y nutracéuticos. Esta feria el otro año se va a realizar en Mumbai, pero este año se realizó en Delhi. Y realmente todas las empresas importantes en el sector de ingredientes de este país han participado en esta feria. La feria Food Ingredients es otra feria que está en toda Asia, básicamente hay Food Ingredients, en Singapur, Food Ingredients, Tailandia, y ahora también ya está en India, ¿no? Y también es alimentos y nutracéuticos. Esta feria Cosmo Home Tech es una feria muy importante en el tema de cosmocéuticos y cuidado personal, pero también uno puede encontrar empresas que se dedican precisamente a la formulación de ingredientes para esta industria, ¿no? Entonces, son empresas con las que uno puede contactar para buscar oportunidades para colorantes naturales. Y bueno, ahora este mes va a haber una feria, fin de este mes, que es la feria de Farmacéutica, ¿no? Y son todos los productos relacionados incluyendo ingredientes, excipientes. Bueno, esta es una lista que si alguien la desea, yo la puedo compartir con ustedes, pueden escribir a mi correo, ¿no? Es la lista de las empresas que ya hemos prospeccionado, con muchas de ellas hemos conversado. Algunos de ellos importan, otros producen solamente localmente. Es una lista que hemos ido elaborando durante los últimos meses. Hay que tener, como les mencioné, el tema de los ingredientes es un tema muy técnico, ¿no? Para poder conversar hay que tener mucho conocimiento, en realidad, conocimiento que incluso particularmente no he tenido en algún momento, ¿no? Porque te piden todas las características físicas, químicas de los productos. Hay que tener una buena ficha técnica para poder conversar con ellos, remitirles esa información. Porque a veces uno remite información, pero no es la información que ellos realmente quieren, ¿no? Ellos quieren toda la información físico-química del producto, aplicaciones, en fin. La información más detallada posible para este mercado. Definitivamente vender ese tipo de ingredientes no es como vender, pues, palta o arándanos, ¿no? Hay que especificar todo lo que sea posible, ¿no? Etiquetado, este, información sobre la estabilidad del producto, temperaturas, todo lo que son las propiedades físico-químicas del producto, estudios de inocuidad. Todas estas cosas lo piden empresas que recién piensan importar el producto, te piden todo este tipo de información. Y si no se tiene toda esta información, lamentablemente, pues, las empresas no lo importan, ¿no? Porque encuentran en otros lugares empresas que sí, que sí van a tener toda esta información. Acá les doy un ejemplo, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo, básicamente, de empresas locales que elaboran, ¿no? Este, colorantes naturales y acá, precisamente, su ficha técnica, ¿no? La ficha técnica tiene toda la descripción del producto, especificaciones, ¿no? Este, los, cómo cumplen con las regulaciones. Acá está el tema de agnato, porque ya India tiene agnato, beta-caroteno. Cuando uno va, por ejemplo, a esta otra empresa, también, uno puede encontrar en su catálogo, puede encontrar todas las especificaciones técnicas, ¿no? Básicamente, eso es la competencia local, que es lo que yo les menciono, ¿no? Acá hay otra empresa. Esta empresa, por ejemplo, ya tiene producto, ¿no? Este, como por ahí mencionan, ya tiene un producto que es elaborado, ¿no? Y tiene todo, ¿no? Tiene desdiagnato, tiene antocianinas, tiene curcuminas, de páprica, tiene espirulina. Entonces, hay, en realidad, en la India, así como hay muchas oportunidades, y lo recalco, también hay una industria local muy fuerte. Precisamente porque tienen muchos productos, o tienen muchos, este, en el tema de frutas y hortalizas, es muy importante la India. Aquí hay otro, ¿no? Por ejemplo, otra empresa que, precisamente, tiene toda su información, está en su página web. Entonces, es de fácil alcance a las otras industrias, ¿no? A sus compradores. Bueno, básicamente, para concluir, en las conclusiones, quiero mencionar que India es un país muy, con un importante potencial para todo lo que son aditivos alimenticios, ¿no? Por ya los factores que les mencioné, no, la subsidiariedad económica, política, social, y, bueno, muchas empresas están llegando a cana. Entonces, se necesita muchos insumos. Los colorantes naturales están ganando mucho protagonismo debido a los cambios de hábitos que hay en este país. Pero, eso es una bombarda. Lo que pasa es que este domingo es, precisamente, el festival acá de Diwali, que es uno de los festivales principales de este país. Hay una transición de aditivos sintéticos hacia aditivos naturales, ¿no? Y también buscan cosas orgánicas. El interés del consumidor está cambiando muchísimo. Ahora, los consumidores, uno los ve en el mercado y están leyendo la etiqueta, ¿no? Cosa que no pasaba hace cuatro o cinco años. Hay un gran potencial y demanda de la industria, ¿no? Y que está siendo atendida principalmente por la industria local, que utiliza sus propias materias primas. Pero, como mencioné, el mercado es inmenso y va a seguir creciendo. Entonces, hay muchas oportunidades. Hay que buscarlas, en realidad, ¿no? Es por eso que hacemos, hemos querido dar esta información, porque quisiéramos que nos contacten, ¿no? Y nos den toda la información de sus productos para poderlas hacer llegar a los importadores, ¿no? Quisiéramos trabajar junto con ustedes. Ahora, el número de empresas importadores y manufactureras se encuentra en crecimiento, ¿no? Y esto es una ventaja para nosotros, pero hay que buscar cuáles son los atributos diferenciadores acá en, en, de nuestros productos con los productos que ellos tienen. Es decir, por ejemplo, ustedes quieren, es decir, nosotros exportamos antocianinas, el maíz morado. Pero acá pueden tener, de repente, pueden tener este extracto de beterraga, que lo hacen, ¿no? O sea, obtienen un colorante de la beterraga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Ese tipo de cosas se tienen que tener en consideración. Entonces, una última conclusión es que las exportaciones de colorantes naturales hacia la India se vienen incrementando. Pero, aparentemente, hay sustitutos para cada uno de los colorantes que hay, que tenemos en Perú. Bueno, muchas gracias. Esa es la hora que quería compartir con ustedes. Mi correo está ahí. Si alguien tiene interés, en realidad, en el mercado de la India con colorantes naturales o con cualquier otro producto, por favor, siéntese libre de escribir, ¿no? Podemos trabajar esto conjuntamente. Muchas gracias. Bueno, ahí veo lo que dice Tom Ricker. Bueno, Tom, tuve la oportunidad de conocerte en junio, ¿no? Cuando conversamos en la promo Asia-Pacífico. India ya produce achiote hace buen tiempo. Me acuerdo que antes del COVID yo fui a una de estas ferias de alimentos y conversé con una empresa que no me acuerdo en ese momento el nombre, pero me dice que ya en India tenían achiote. En ese momento, antes del COVID, tenían pequeñas cantidades, me decía. Pero ahora hay una empresa que yo te puedo pasar el dato, incluso esta empresa, que he conversado hace poco, ellos producen achiote. Con respecto a la calidad, habría que hacer un trabajo de investigación con respecto a eso. Tendría que saber precisamente cuáles son los atributos que tú me dices de calidad del achiote peruano para poder comparar con el indio. O de repente te puedo conseguir una muestra y te la puedo hacer llegar en algún momento, ¿no? Eso podríamos hacerlo. Pero achiote acá en India hay. Tenemos otra consulta. ¿Cuáles son las principales certificaciones que se debería considerar para insumos cosméticos? Bueno, con respecto al tema de insumos cosméticos, las certificaciones en realidad, cada empresa tiene diferentes especificaciones o diferentes requerimientos, ¿no? Eso habría que conversarlo sabiendo exactamente qué producto es el que quieres vender, ¿no? Y poder contactar directamente con la empresa para saber su requerimiento. Algunas empresas son muy exigentes, pero otras empresas en realidad acá en la India no, no te van a pedir ningún requerimiento, ¿no? Solamente te van a pedir de repente que cumplas con el estándar local, que hay un estándar local que es la ley del cosmético, ¿no? Pero es muy variable. Va a depender en realidad del producto y va a depender de la empresa a la cual uno se dirige, ¿no? No es como el mercado europeo de repente, ¿no? El mercado europeo incluso para alimentos es muy estricto. Pero en el mercado de la India va a depender del partner que tú vas a tener para el tema de las regulaciones que hay que cumplir. Correcto. Y tenemos otra consulta. ¿Qué líneas de productos tienen mayor oportunidad? Líneas de productos en el tema de colorantes, precisamente los tres que tenemos, ¿no? El tema de todo lo que es agnato, el tema del colorante de carmín. Y yo también pienso que habría que empezar a investigar el tema de la luteína acá, ¿no? Yo no he recibido todavía, por ejemplo, ningún interés de alguna empresa peruana que quiera exportar luteína o algún derivado del marigold. Ahora, acá se produce mucho también este marigold en India, ¿no? Pero tampoco en el mercado, habiendo hecho una prospección en las ferias, no he visto luteína de marigold. Lo que habría que, tendría que ver, tendríamos que ver es precisamente si está en la luteína de alguna otra planta, ¿no? Eso todavía no lo tengo mapeado en realidad. Pero en la línea de colorantes naturales, yo pienso que hay oportunidades para estos tres productos siempre y cuando, como mencioné, se tenga toda la información al respecto, ¿no? Para poder acercarse a las empresas. Ahora, otros ingredientes alimenticios, por ejemplo, el musílago de tara, también está creciendo acá bastante. Entonces, todo lo que sean ingredientes, si alguien tiene información de ingredientes, si tiene que ser ingredientes, esos temas podemos desarrollarlos acá, porque sí hay mercado para todo. Pero hay que ser también cauteloso, ¿no? Y hay que ser perseverante en este mercado, ¿no? Porque no es que te van a comprar a la primera, hay que estar insistiendo, hay que estar atrás de ellos. Por ejemplo, nosotros, desde la OSEX, para poder acercarnos a un importador, tenemos que estar yendo a todas las ferias, porque después de dos o tres veces ya se interesan. Y te dicen, ya, vamos a hacer algo, dime quiénes son tus empresas o mandame información de las empresas, ¿no? No es a la primera, en realidad, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría es, en realidad, que esto sirva de oportunidad para que me puedan contactar, ¿no? Y podamos trabajar conjuntamente, ¿no? Todos los temas, si hay preguntas regulatorias, si quieren contactar con algún importador en específico, si tienen algún producto en específico, también nosotros les contestamos cuál es el potencial del mercado, les podemos presentar empresas importadoras, todo eso podemos hacer. Bueno, solamente quedamos, pues, a la disposición de todos ustedes. En realidad, nosotros, como oficina comercial, estamos desarrollando, estamos buscando potenciar diferentes mercados. Hemos trabajado mucho en el tema de frutos frescos, obtuvimos ingresos para paltas, arándanos, cítricos, ya se están exportando arándanos, acá a la India. Entonces, estamos buscando desarrollar nuevas líneas de productos. Esto es una prácticamente, como podríamos decir, una investigación inicial que hemos estado realizando durante los últimos meses. Desde marzo que participé en esta feria o que asistí a esta feria de Vita Foods. Desde ese entonces hemos estado recogiendo información, reuniéndonos con algunas empresas importadoras. Esto se podría decir que es un trabajo preliminar, ¿no? Por eso es que necesito, incluso con Tom Riker, que estaba asistiendo a esta charla, he conversado con él porque necesitamos desarrollar toda la información para poder acercarnos a los importadores acá. Y de igual forma, ¿no? Darles todo el feedback de los importadores o de la industria de la India a los exportadores peruanos, ¿no? Por eso, esto quisiera que sea solamente el inicio, ¿no? Para que me contacten o al consejero Luis Cabello también de la oficina comercial y, bueno, empezar a hacer todo lo necesario para que entre más de los productos peruanos.